Amigos de Almohadasers, esta vez nos mandaron muchas preguntas y el puerquito con toda su sabiduría nos va a contestar, ¿verdad? Así es, échamelas aquí todas. Vamos a ver. Oye, puerco, ¿por qué no están todos llevando doble tortilla? En la relación costo-beneficio, los empresarios tienen que optimizar sus recursos, por lo que es más fácil y más barato llenar las barrigas de los pobres diablos con doble tortilla que con una carga extra de carne. Recuerda, las taquerías como los burgueles, la carne cuesta y siempre te van a querer aventar tortillas dura antes que rachera. ¿Cómo puedes comer chilaquiles aquí en México a las 8 de la mañana? Mi querido hijo de los reyes de Castilla y de Aragón, aunque no te lo parezca, los chilaquiles son una fuente excelente de nutrición por la mañana. No porque tengas su poerjicio con la tortilla, me la hagas menos. En cantidades razonables, la tortilla es un excelente alimento lleno de proteína. Ahora, que si más bien eres de los extranjeros chillones que les pica hasta el pulpadindo, no entenderás nunca que a los mexicanos les gustan sus esposas calientes y los chilaquiles picosos. Oye, puerco, ¿cómo se me puede quitar lo alcohólico sin tener que ir a doble A? El alcoholismo es considerado una enfermedad mental desde hace algunas décadas. La dependencia física y emocional a esta sustancia no solo imposibilita a quien lo padece de llevar una vida normal, sino que además disminuiría su expectativa de vida. O sea, así para que me entiendas, entra en unos chupes, pero no dejes que dominen tu vida. Está chido echarte unas chelas de vez en cuando con los cuates, pero por amor de Dios, si es lunes y sigues chupando, busca ayuda, amigo. Querido puerco, ¿por qué la pizza es redonda y las rebanadas triangulares y la caja es cuadrada? Desde tiempos milenarios, los hombres se han asombrado con la forma y proporción de la pizza. La pizza es perfecta porque es redonda, luego al partir de los triágulos se refuerza que este manjado está hecho por los mazones más pesados, y al final que vengan una caja cuadrada, pues eso es para la gente como tú, que nomás se sabe dos o tres formas geométricas. Es claro que la pizza es una creación de los Illuminati, de la sociedad de los lagartos, del espacio exterior. Bueno, pues eso fue todo por hoy, por el puerco. Recuerden que nos pueden mandar sus preguntitas a las redes de El Almohadazo o a Duarte Elena en Instagram. Bueno, adiós.